Vamos a invitar a nuestra querida Mercedes Viviana. Hola, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno que estén bien. Bendiciones. Gracias por las visitas que están hoy día. Damos la bienvenida a todas las visitas, incluido Gonzalo. Bien, un privilegio en realidad que uno tiene de poder compartir la palabra y siempre uno lo hace con temor, con respeto, ¿verdad? Pensando y pensando, Dios, ¿qué puedo compartir hoy día? Es una reflexión bastante sencilla en realidad, pero basándome también en lo que ha enseñado nuestro pastor estos últimos domingos, que ha sido tremendamente interesante, ¿cierto? ¿Está de acuerdo usted conmigo? Amén. Muy interesante lo que nos ha compartido estas últimas semanas, ¿verdad? Bien, le puse a la palabra, como título, dispongamos nuestro corazón a la obediencia. Pero oremos primero, por favor, si usted cierra sus ojos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por lo que tú significas para nosotros, Señor. Por todo lo que tú nos muestras, lo que nos enseñas. Gracias por este salmo leído por nuestro pastor hace unos minutos. Tiene mucha, pero mucha relación con lo que yo voy a compartir en esta tarde. Te doy gracias, Dios, porque solamente tú dispones los tiempos, solo tú pones las palabras, Señor, y nosotros solamente acatamos y te damos gracias por la soberanía tuya, Señor. Muchas gracias. Prepara nuestra tierra, Señor, nuestro corazón, para que esta palabra pueda tocarnos, pueda bendecirnos, y tal vez dar un nuevo aspecto de lo que nosotros esperamos para este año 2020. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, nuestro pastor predicó el domingo acerca del Señorío de Cristo, la ruta del 2020 o del 2020, como dicen, ¿no? Dice, entiendo que a todos nos quedó claro que Jesús es nuestro amo. Él explicó muy bien eso. Dios, Jesús es nuestro amo. Y la palabra en Filipenses, capítulo 2, versículo 11, dijo así, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, nuestro Señor, Adonai, nuestro Kirios, ¿verdad? Y explicó que la palabra Kirios expresa señorío sobre todo nivel de existencia y supera y supremacía absoluta en el más amplio, profundo y rotundo sentido de la palabra supremacía, en todo lo creado y todo lo existente. Entendiéndose por supremacía, como explicaba nuestro pastor, que es la superioridad jerárquica, según la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, Jesucristo es nuestro Señor y nuestro amo. Jesucristo es el Kirios y el Adonai. Entonces, usted y yo un día, un bendito día, confesamos con nuestra boca, ¿verdad?, que el Señor era nuestro amo y Señor, nuestro Salvador. ¿Se acuerda usted de ese momento? Inolvidable, ¿verdad?, cuando pasamos de un estado de nuestra vida a otro, donde todos nuestros pecados fueron borrados. Y ahí empezó a actuar nuestro amo y Señor, de ahí en adelante, hasta el día de hoy. ¿Verdad que sí? Ahora, la pregunta es, si Jesucristo es nuestro dueño, nuestro amo y nuestro Señor, ¿le obedecemos? ¿Usted analiza estas preguntas? ¿Le obedecemos si Él es nuestro Señor? ¿Usted y yo le obedecemos? ¿Tenemos tiempo de intimidad con Él para saber qué es lo que tenemos que obedecer? Interesante pregunta. Y tercera, ¿apartamos tiempo diario para leer la palabra, su palabra? ¿Usted toma ese tiempo? ¿Minutos? No sé, ¿horas leyendo? ¿Usted aparta ese tiempo para saber en qué tenemos que obedecer a nuestro amo? Interesantes preguntas. Y esto lo analizamos y podemos descubrir respuestas que a lo mejor nos van a sorprender. Si es que tenemos una alta conciencia de responder genuinamente a estas tres preguntas. ¿Realmente apartamos tiempo? ¿Pasamos tiempo con Él? ¿Le obedecemos? ¿Pero qué es lo que tenemos que obedecer? Si no leemos su palabra y no conversamos con Él, sabremos qué vamos a obedecer. Interesante. ¿Pero qué es la obediencia? La obediencia dice que es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Mira qué interesante. De lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Eso es el significado de obediencia. Jesús dijo, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Esta pregunta está en Lucas 6, 46, versión NBI. La Biblia nos presenta muchos casos de obediencia y podemos comentar parte de la vida de algunos personajes que nombra la Biblia como personas que realmente obedecieron. Por ejemplo, Abraham, José, Moisés, Daniel, Pablo, María, madre de Jesús, Débora, Ruth. Son algunos ejemplos de personas que mostraron signos de obediencia y que están en la palabra, ¿verdad? Ellos mostraron obediencia, dominio propio, valor, integridad, tantas condiciones que mostraron fidelidad, intimidad con Dios inclusive. Pero quiero referirme a un personaje que aparece en el libro de Hechos y está en Hechos 36, 4, que dice, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles le llamaban Bernabé, que significa consolador o hijo de consolación. Por lo tanto, voy a hablar de Bernabé, un personaje que a veces no hemos compartido mucho de él, pero que tiene una historia bien interesante. Tengo alguna información acerca de él. Jugó un papel importante en el establecimiento de nuevas iglesias. Por lo tanto, él era un evangelista, un apóstol, hombre comprometido con la obra de Dios. En Hechos 3, 13, capítulo 13, versículo 2, dice la palabra, Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que yo les he llamado. El Espíritu Santo envió esta orden. También Bernabé se involucró económicamente con la necesidad de la iglesia. En Hechos 4, 37, dice, vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Esto indica que Bernabé también era un hombre compasivo porque veía la necesidad y actuaba ante la necesidad de la gente. Interesante, interesante tema también, así como la compasión que nosotros tenemos en esta casa, ¿verdad? También fue un hombre que tomó a Pablo y lo presentó a los apóstoles de acuerdo a Hechos capítulo 10. Cuidó a Pablo cuando nadie confiaba en él, en Pablo, ya que era conocido como el gran perseguidor de la iglesia cristiana. Pero Bernabé sabía que Dios lo había escogido. Dios llamó a Pablo, que antes era Saulo, ¿verdad? Entonces, esto indica que en Bernabé había una comunión con Dios y además una obediencia hacia Dios porque sabía que Dios había hecho este llamado a Saulo, que después fue Pablo. También Bernabé entrenó a Pablo en el ministerio y lo acompañó en sus primeros viajes misioneros. Y esto demuestra que había una gracia. Él extendió gracia. La misma gracia que Dios tuvo por él, él después la extendió hacia otras naciones. También predica en Antioquía y dice la palabra textual así, animando a todos a hacerse el firme propósito. Miren, firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Si usted busca en casa, Hechos capítulo 11 habla de esta parte tan interesante acerca de Bernabé. En resumen, ¿qué elementos vemos en este varón obediente? Primero, el amor. Era evangelista y compartía el amor de Dios. Ese mismo amor del cual él recibió un día cuando aceptó a Jesús como Señor y Salvador, ahora él se dedica a extender ese amor a través de su evangelismo, plantando iglesias junto con otros a través de muchos, muchos, muchos lugares. Por lo tanto, el amor importante. Segundo, tenía un compromiso. Dice la palabra, ayunaba y participaba en las reuniones en la iglesia. ¿Cómo estamos nosotros con nuestro ayuno? ¿Cómo estamos con nuestra participación en la iglesia? ¿Bien? Mire, otro punto importante, la compasión por la necesidad de otros a través de sus bienes. Él tenía absolutamente claro el principio del dar, tremendamente claro. Y lo leímos en la palabra, que él vendió un terreno y lo entregó a los apóstoles. ¿Para qué? Para que sea de bendición para la gente que lo necesitaba. ¿Cómo estamos con nuestras ofrendas y diezmos? ¿Estamos siendo obedientes? ¿Estamos siendo compasivos a través de este dar? Tenía también una comunión con Dios. Otro punto importante, era obediente a Dios, extendió gracia y animó a otros a través de su predicación. Y por lo tanto, también era lleno del Espíritu Santo. Interesante la vida de Bernabé. Y también me referiré a un caso de desobediencia, que es la contraparte. Y fue el caso de Jonás. Una historia que yo creo que todos conocemos. Era un profeta de Dios y había un encargo por parte de Dios. Dios le dice, así textual en la palabra, dice, Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Había pecado importante en esta gran ciudad, ¿verdad? Así como sucede hoy en día en nuestras ciudades, en nuestras capitales. Tanto problema que tenemos de pecado. La gente está buscando todos los caminos que les presenta la vida, pero no busca el camino correcto. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la gente busca otros caminos, no el camino que es el único camino que es Jesucristo. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. A él lo mandaron a Nínive, pero él tomó otra dirección. Se fue a Tarsis. ¿Para qué? Para huir del Señor. Seguro que no se atrevió y buscó una solución. Escapar y se le dio esta oportunidad de irse a otro lugar. Esto indica que siempre el camino fácil no es el camino recto. Un tremendo principio. Pero el Señor, que todo lo sabe y que todo lo ve, lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Esto está en el versículo 4 de Jonás, del capítulo 1. Esta historia también habla de dioses con minúscula. Dice en Jonás 1.5, los marineros clamaron cada uno a su dios. Cuando se desata esta tormenta tremenda, cuando iba Jonás arriba del barco, ¿verdad? Y se desata esta tormenta. Todos los marineros que iban en el barco empezaron a clamar a sus dioses. Y la Biblia lo refleja súper bien. Dioses, pero con minúscula. Significa que todos creían en alguien. X. Quizás, no sé, hasta en un gato. No lo sé. Pero todos tenían un dios chiquitito. Que no era el dios verdadero en el que nosotros confiamos. Esto también se refleja en esta historia. La cantidad de dioses así como hoy en día. Así como tantos caminos, muchos dioses hoy en día buscan a la gente en diferentes cosas. Diferentes situaciones, diferentes caminos, diferentes personas. Tantas, no sé, símbolos que buscan, que creen que ahí está la solución. Pero la palabra es clara cuando dice que Jesús es el único y el único camino. La historia cuenta que Jonás dormía mientras se desataba la tormenta. Esto también está en el capítulo 1, versículo 5. Y el pecado en este caso, que es la obediencia, demuestra aquí que nos puede atontar a tal nivel de querer evadir. Porque Jonás, ¿qué hizo? Dormirse. Y dice la palabra que dormía profundamente, profundamente cuando se desataba esta tormenta. Él evadió una situación que lo complicó porque sabía que no estaba haciendo lo correcto. Sabía que no estaba bajo la obediencia que tenía que estar. Los marineros le hicieron varias preguntas y le dicen, ¿quién tiene la culpa que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? Y miren lo que él contestó. Soy hebreo y temo al Señor. Dios del cielo que hizo el mar y la tierra, firme, le respondió Jonás. Este temor de Dios es cierto, él estaba en desobediencia. Pero había un temor de Dios importante. Y esto es muy interesante porque nosotros a veces decimos, no, si yo temo a Dios, yo temo a Dios y yo lo respeto, es el primero en mi vida, es lo más importante que tengo. Pero a la hora de llegar a la acción de obediencia, hasta ahí llega el temor de Dios, ¿o no? Es el caso que refleja Jonás. Dice, soy hebreo y temo al Señor, pero estaba en absoluta desobediencia. Porque Dios lo mandó en una dirección y él tomó una dirección contraria. A veces nos puede suceder también a nosotros. Jonás les contó que huía del Señor y esto les aterró a los marineros. Creo que Jonás habló con firmeza de quién era su Señor a pesar de la desobediencia. Pero interesante también, porque aquí vemos que Dios respalda su señorío. Jonás estaba desobedeciendo, sin embargo, les habló del Señor. ¿Y qué pasó con esta gente? Dice la palabra que tuvo gran, gran temor del Señor. Es porque Dios respalda su soberanía a pesar de nosotros. Curiosamente, los marineros clamaron al Señor a ver que la tempestad era cada vez más fuerte. Esto está en el versículo 14. Y dice, oh Señor, tú haces lo que quieres. Aquí se demuestra la soberanía, ¿verdad? No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Lanzaron al agua a Jonás y la tempestad se calmó. Miren qué interesante esto. A veces nosotros, conociendo a Dios, reconociendo su soberanía, siendo hijos de Él, teniendo la heredad de Jesucristo, que la palabra lo dice, nos quedamos en silencio y ni siquiera nos comunicamos con Dios. Estos hombres que tenían dioses chiquititos y cada uno su propio Dios, a la hora de que le hablaron del Dios verdadero, ellos creyeron y temieron. ¿Y qué hicieron? Clamaron al Dios verdadero. ¿Y qué hizo Dios? Les respondió. Apenas sacaron el problema del barco, que fue Jonás, cuando lo echaron al agua, Dios dice que calmó absolutamente la tempestad. Imagínense la reacción de gente que no conocía a Dios. Increíble esto. El Señor dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su viente. La desobediencia lo introdujo a la oscuridad dentro del pez. Esto es como para meditarlo. Aún así, y bajo estas circunstancias, que humanamente son imposibles, Dios mostró su soberanía una vez más. Porque si nosotros lo llevamos al plano literal, humano, ¿qué persona podría estar tres días y tres noches dentro de un gran pez? ¿Quién podría subsistir, sobrevivir ante ese evento? Imposible. Solo Dios pudo haberlo logrado. La historia continúa, pero el caso que estamos viendo es la desobediencia. Y por eso usted puede continuar leyendo en su casa la historia. Conclusión de este caso de desobediencia. La desobediencia probablemente nos presentará un camino fácil, pero el camino fácil no siempre es un camino correcto. ¿Le ha tocado vivir eso a usted? Que a veces hay un camino sumamente fácil y se pone todo expedito. Y ahí estamos. Voy para allá o voy para acá. Y a veces sí hemos tomado ese camino fácil. Pero lamentablemente no ha sido el más correcto. ¿A usted le ha pasado alguna vez? A mí también. Por eso lo puedo decir desde acá. A veces se ha tomado el camino fácil. Y ha sido duro. Porque eso ha traído una consecuencia. Nefasta, por supuesto. Pero nos ha pasado. A Dios nunca lo podremos engañar. Y sobre el engaño hay fuertes consecuencias. Dios es soberano, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente. A Él nunca, nunca, nunca le podremos engañar. Jonás quiso huir y sin embargo ahí estuvo Dios. Donde quiera que vayamos. A veces la gente toma un viaje para olvidarse un poco de lo que pasa con su vida. Pero donde quiera que vaya. ¿Cuántos kilómetros? Da lo mismo. Porque Dios es Dios. Dios está ahí. A Él no le podemos engañar. Y las consecuencias, que es lo peor de todo. Fíjese que no son consecuencias que solamente van en contra de uno. Las consecuencias también van contra las personas que nos rodean. A lo mejor en otro nivel. Pero siempre pasa eso. Me acordaba que una vez estábamos en la mesa con mis dos hijos y había justo un vaso con agua aquí. Estábamos hablando del pecado. Y se me ocurrió tomar el vaso y les dije, miren, esto es como el ejemplo de un pecado así. Y tiré el vaso con agua así, sobre la mesa. Y el agua, por todos lados. Por supuesto que yo me súper mojé, pero a mis hijos que estaban acá, igual les llegó el agua. Así es el pecado. Así es el pecado. ¿Cuánta gente que se ha ido de una iglesia por un mal testimonio? ¿Cuántos hijos que hoy en día no quieren saber nada de Dios por un mal testimonio? Y podríamos nombrar, no sé, muchas cosas más, ¿verdad? La consecuencia del pecado. No solamente me invade a mí, va a invadir a los que están a mi lado en alguna medida. Unos más, otros menos, pero a todos nos va a afectar. ¿Sí o no? Y también esta historia de Jonás dice que, o nos enseña que la desobediencia nos llevará a la oscuridad. Jesús dijo que era la luz y si nosotros no caminamos con Jesús, ¿podremos ver la luz? Bajo ningún punto de vista. Vamos a estar inmersos en la oscuridad. Así como Jonás estuvo dentro de ese pez, yo me lo imagino además con un olor que no debe haber sido ninguna gata ruiz ni nada por el estilo, todo lo contrario. Y además la oscuridad debe haber sido terrible para Jonás, horrible. Y tan solo porque desobedeció, tuvo una tremenda responsabilidad sobre su persona, producto de la desobediencia. Entonces, ese pecado de desobediencia nos lleva también a estar inmersos en la oscuridad. ¿Será algo agradable para nuestra vida? Bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Y tal como preguntó nuestro pastor, ¿dejaremos pasar otro año para obedecer las palabras de Jesús para nuestras vidas? Interesante pregunta. A mí me dio vuelta esta pregunta, me hizo pensar mucho porque uno siempre analiza, ¿cierto? Esto del fin de año es algo bien entretenido porque uno dice, a ver, voy a sacar la cuenta, ¿cómo estuvo mi año? Realmente cumplí lo que me propuse, llegué a la meta a la cual me propuse, hice tal cosa, cumplí con todos los desafíos que habían. Y uno como que se autoanaliza y casi se pone una nota, de uno a siete. Casi, casi se pone una nota, ¿verdad? Y la pregunta es esta, en el año 2019, ¿cómo estuvo si pudiéramos poner de uno a diez? ¿Qué nota me pondría en cuanto a la obediencia que tuve con el Señor? Y no necesito que nadie lo comente, pero es una autopregunta para autoanalizarnos. ¿Realmente mi obediencia estuvo en cinco, en cuatro, en tres, en siete, nueve coma cinco quizás? Cada uno es responsable de responder esa pregunta, ¿verdad? Y también algo lindo que dijo nuestro pastor, se trata de escuchar su palabra y ponerla en práctica, es decir, escuchar la voz del amo y obedecer. Escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. La obediencia es hacer lo que se nos pide hacer, mire, sin variación, sin demora y sin reclamo. Esa es la obediencia, sin variación, sin demora y sin reclamo. Cuando uno de estos tres elementos está ausente, ya no podemos hablar de obediencia. ¿Usted está de acuerdo con eso? Si hoy día a mí me pidieran, Mercedes, hay que hacer un listado, no sé, de cuántos pacientes hubo en el 2019. Claro, lo más probable es que me den un plazo, porque son muchos nombres, ¿verdad? Pero si pasa todo el 2020 y yo no hago esa tarea, ¿habré obedecido? No, ¿verdad? Aunque yo haya dicho sí, 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 no, si lo voy a hacer, sí, 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 no, se preocupe, no, 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 no se preocupe. Pero finalmente pasa el tiempo y lo vamos dejando, lo vamos a dejando, lo vamos dejando. Hay demora en eso. Y habiendo demora, ya pasamos a la desobediencia. La obediencia a medias también es desobediencia. A medias. El video que a lo mejor vamos a ver en algún minuto si el... Gabo, anda a hacer tu cama. Y Gabo, estira la cama a medias. ¿Será obediencia? Ahí nomás, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. Voy terminando ya por si los músicos quieren subir. Jesús nos enseñó a orar y miren lo que enseñó. Dice, venga tu reino. Y un reino es un lugar donde hay una autoridad soberana. ¿Quién es nuestra autoridad? Jesús, Dios. ¿Y quién es el soberano? Dios también. Jesús. El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Eso enseñó Jesús en el capítulo 6 de Mateo. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Jesús fue el modelo perfecto de obediencia. Él no hizo nada, 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 nada. Que el Padre no le haya dicho que hiciera. Absolutamente nada. Él es nuestro máximo modelo. Y usted dirá, pero es que me cuesta. Pero es que, ¿cómo? Cuando se trata de Jesús, no hay nada que decir. Porque también podemos obedecer a personas que no están involucradas con Jesús. Y que nos piden hacer cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos la palabra, que es nuestro estatuto. Donde están sus mandamientos. Y que si no tenemos comunión con ella, podemos ser presa fácil de quien nos envíe a hacer algo que no corresponde. Por lo tanto, la relación, la intimidad con Dios, la lectura de la palabra, la oración, eso nos va a llevar a ser obedientes. Y la obediencia trae bendición, dice Deuteronomio. La desobediencia trae maldición, pero la obediencia trae bendición. Bernabé fue un hombre que obedeció. Un hombre que obedeció en todo. Cuando el Espíritu Santo dijo, envío a Bernabé y a Saulo para tatatatata. Él obedeció, él lo hizo. Él no dijo nada, nada en contra. Él en ningún minuto dijo, pero no sé cómo hacerlo, no tengo conocimiento. A lo mejor no tengo ropa. No sé, no puso ninguna excusa, ninguna. Simplemente obedeció. Nosotros a veces buscamos un listado de excusas. Es que no tengo el tiempo. Es que yo no tengo mucho conocimiento de la Biblia. Y qué mejor conocimiento que lo que usted tuvo el día que recibió a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Eso ya es una pauta suficiente para poder ir a predicar. La relación que tenemos hoy día con Dios es suficiente. Es suficiente. Hasta hoy Dios ha sido fiel con usted y con nosotros. Lo que cantábamos recién. O usted no está de acuerdo con eso. Ha sido fiel, totalmente fiel. Es cierto que hemos pasado momentos difíciles, pero han sido momentos donde Dios también nos ha enseñado. Él ha estado con nosotros y nos ha dado lecciones de vida importantísimas, totalmente importantes. Él ha sido fiel y va a permanecer fiel siempre. Siempre experimentemos más profundamente quién es Dios, siendo obedientes a Él en todo, en todo. Viene a mi mente esta palabra que dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay una gracia, un favor especial sobre la gente obediente a lo que nuestro Señor y amo pide. ¿Estamos realmente dispuestos a obedecerles este 2020? Estamos empezando el año. Daniel en un minuto dijo que él propuso en su corazón no contaminarse. Él propuso en su corazón. Por eso es que el nombre o el título que le puse a esta pequeña reflexión dice, dispongamos nuestro corazón a la obediencia. Propongamos a nuestro corazón, hagámosle esa propuesta. Obedecer, que sea un año de bendición. ¿Por qué? Por nuestra obediencia. ¿A través de qué? A través de nuestra obediencia. ¿Está dispuesto usted a ser obediente? ¿A pasar tiempo con Dios? ¿A tener intimidad con el Señor? Que realmente sea nuestro Kirios. Que realmente sea nuestro amo. Que se cumpla eso cuando dijimos, Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Señor, Señor y Salvador. Señor, que no sea solo el Salvador que ya nos dio vida eterna, sino que también sea nuestro Señor, nuestro amo. ¿Y cómo podemos demostrarlo? Con obediencia. Amén. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias. Gracias por esta reflexión que nos lleva a entender, Señor, todas las bendiciones que hay a través de la obediencia. Pero también todo el caos que se puede producir a través de la desobediencia. Líbranos, Señor. Líbranos, líbranos de desobedecer. Líbranos del mal para que no nos cause aflicción, Señor. Líbranos, Padre. Que este año sea un año de victoria. Que este año sea un año de bendición. Que esta temporada, Señor, podamos también dar a otros de la gracia que Tú nos diste, Señor, poder darle a otros de esa gracia, Padre. Ese regalo inmerecido que recibimos un día a través de nuestras acciones, a través de nuestra compasión, a través de nuestros bienes, de nuestras finanzas. Dios, a través de nuestros abrazos, a través de nuestras palabras de ánimo, de nuestras oraciones, Señor. Que sea un tiempo donde podamos extender de esa gracia que Tú nos regalaste un día, Señor. Y la sigues regalando todos, todos los días, Señor Jesús. Gracias por haber sido nuestro modelo de obediencia, Señor. Y que está plasmada en la palabra, Padre. Una palabra que la tenemos a nuestro alcance todavía. Una palabra que la podemos leer libremente. Todas las veces que nosotros dispongamos, Señor, en leerla. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Porque confiamos y sabemos que Tú nos guiarás para ser obedientes en este año, Señor. En toda nuestra manera de vivir. Obedientes a Tu palabra. Obedientes a Tu mandato. Obedientes, Señor, a lo que Tú estimes conveniente. Estamos seguros contigo, Jesús. Ayúdanos a ser obedientes y así glorificarte y así mostrar que Tú eres el Dios vivo, el Dios real, el Dios que perdona, el Dios que nos alcanzó un día, el Dios que nos perdonó, el Dios que nos dio una oportunidad tan importante como es la salvación y vida eterna, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por ser nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Quirios. Gracias a Ti te debemos todo, Señor. Y disponemos en nuestro corazón obedecerte en totalidad, Señor, en este año. Para gloria Tuya, Jesús. En Tu nombre. Amén. 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 Vida y amor Brillas en las tinieblas Sanas el corazón, quebrantado y herido, grande eres Dios, soy otro como tú. Grande eres Dios, vida das y amor, brillas en las tinieblas. Sanas el corazón, quebrantado y herido. Grande eres Dios, tú eres grande, es Dios. Grande eres Dios, y es tu aliento en mi ser que me hace adorar, me hace adorar. Grande eres tu aliento en mi ser que me hace adorarte solo a ti. Solo a ti, solo a ti. Oh, con todas mis fuerzas, con toda mi mente y corazón, grande eres Dios. Grande eres tu Señor, tú eres Dios. Cuídalas. Cuídalas. Cuídalas y amor, y hacer las tinieblas. Sanas el corazón, quebrantado y herido. Sanas el corazón, quebrantado y herido, grande eres Dios. Grande eres Dios, por tu aliento en mi ser que me hace adorar, me hace adorar. que me hace adorar, me hace adorar, estoy adentro en mi ser, que me hace adorar, estoy adentro en mi ser, Que me hace adorar Me hace adorar Es tu aliento En mi ser Que me hace adorar Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Grande es Dios Tu grandeza de adorarnos Señor Grande es Dios Tus promesas cumplirás Señor Grande es Dios La tierra te adorará Los huesos secos cantarán Grande es Dios Por la tierra te adorará Los huesos secos cantarán Grande es Dios La tierra te adorará Los huesos secos cantarán Grande es Dios La tierra te adorará Los huesos secos cantarán La tierra te adorará La tierra te adorará La tierra te adorará Los huesos secos cantarán Grande es Dios Grande es Dios Grande es Dios La tierra te adorará 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 Señor te damos gracias por esta palabra Dios que ha venido de tu corazón a nuestro corazón cuando oramos cuando oramos esa oración que nos enseñaste sobre el Padre Nuestro y decimos Padre Nuestro que estás en los cielos santificados sea en tu nombre venga a nosotros tu reino estamos diciendo Señor venga a tu instrucción venga a tu enseñanza venga a tu precepto venga a tu consejo estamos diciendo Señor que venga a tu voz a nuestro corazón no para escucharla sino para obedecerla interesante Señor lo que dijo Mercedes venga a nosotros tu reino estamos diciendo queremos ponernos bajo tu gobierno queremos someternos a tu gobierno estamos diciendo venga a tu diseño del cielo venga a tu instrucción venga a tu corazón lo que anhela a tu corazón que venga a nuestra vida pero no para dejarla pasar no para comentarla no para opinar no para resistirnos sino para obedecer enséñanos a obedecer por amor enséñanos a caminar en esa obediencia donde hay gozo en cada decisión que tomamos donde hay paz en cada decisión que tomamos donde hay plena convicción que tú estás con nosotros en cada decisión que tomamos venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en los cielos que se haga también aquí en mi vida aquí en la tierra que se haga tu voluntad en mi vida en mi vida terrenal que se haga tu voluntad en mi vida aquí mientras yo puedo respirar en caminar que se haga tu perfecta voluntad en nuestro corazón dice tu palabra que de la tierra fuimos sacados de la tierra volveremos hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra como en nosotros permite Dios a través de esta palabra que que indaguemos en esto que investiguemos que busquemos tu rostro que nos presentemos cada mañana y que digamos en que espera Señor que yo te obedezca hoy en que espera que yo que yo cabine hoy Señor bendícenos esta tarde Señor en el nombre de Jesús bendícenos guarda nuestras vidas de regreso a casa protege nuestras familias donde quiera que se encuentren guarda la iglesia en esta ciudad y en todas las ciudades del mundo glorifícate en medio de nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén denme un aplauso al Señor y terminamos queridos Dios los bendiga que tengan linda semana nos juntamos el domingo a las 10 de la mañana la primera reunión y la segunda a las 12 que tengan lindo día aprovechen de saludar a quienes los visitan a las 12 que se encuentren a las 12 que se encuentran a las 12 que se encuentran en la semana y la segunda